Hola amigos, qué bueno que nos vean un vídeo más ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram o por YouTube. Yo soy Suficio Julio, pero bueno, yo sé que es ustedes, ya lo saben. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo saber si tienes una muñeca fuerte. Esto va más enfocado a personas que a lo mejor no hacen pesas, no hacen crossfit, no hacen actividades donde por lógica la muñeca se fortalece con la misma actividad que estás realizando, el mismo ejercicio, el mismo deporte. Esto va para personas que no hacen mucho ejercicio, no hacen muchas actividades de este estilo y quieren saber si tienen una muñeca fuerte, por qué les duele a cada rato, por qué se lastiman a cada rato, por qué se esguinzan. Por cualquier razón, por la que quieran saber si tienen una muñeca fuerte, les voy a dar cinco señales para saber si tienen la muñeca fortalecida o no. Así que, sin más que decir, comencemos. La número uno es que aguantas tu propio peso al colgarte en una barra. Y no estoy diciendo que hagas pull-ups o dominadas. El simple hecho de colgarte y mantenerte ahí suspendido durante o suspendida durante 30 segundos a un minuto aproximadamente, eso quiere decir que tienes unas muñecas fuertes. Ya que, para poder colgarte en una barra durante un tiempo mayor a 30 segundos, necesitas bastante fuerza muscular. Así que, ese es el primer tip, la primera señal para saber que tienes una muñeca fuerte. La segunda señal es muy parecida a la anterior y es que puedes aguantar la posición de plancha sin que te tiemblen mucho los brazos, sin que te tiemblen mucho las muñecas y, principalmente, sin que te cause dolor. Es muy importante que nos podamos colgar, pero también mantener nuestro peso en posición de plancha sobre nuestras muñecas. Ya que son funciones básicas del ser humano, son funciones que nos ayudan a escapar de una situación de peligro o mantener la fuerza en una situación en la cual, por ejemplo, que tengas que estar sosteniendo o apoyando algún tipo de peso con tus brazos extendidos y que tus muñecas aguanten eso. Así que, es muy importante también poder ponernos en posición de plancha y aguantar nuestro peso sin que duela y sin que tiemblen las muñecas. La tercera señal es que puedas enrollar una liga o una venda con un palo. Les voy a decir cómo porque suena un poco extraño, pero eso también debes de poder hacerlo si tienes unas muñecas fortalecidas. Vas a poner una liga en un bastón o una venda o algún material parecido a esto que sea largo, al menos un metro y medio, y lo que vas a hacer es que con puras muñecas lo vas a enrollar. Que no les pase como a mí, lo enrollé al revés. Bueno, extiendes brazos y vas enrollando con puras muñecas de esta manera. Debes de poder hacerlo sin dolor. Es normal que se canse tu muñeca, pero debes de poder hacerlo sin parar y sin dolor, ya que eso nos hablaría de que si te sucede que tienes que parar porque te cansas de una posible debilidad. Y esto va enfocado a personas, les digo, que no hacen pesas o crossfit o algún tipo de ejercicio en el que se fortalece de manera natural las muñecas. Esto es para personas que no hacen nada de esto y así debe quedar al final. Entonces, esta es la tercera señal. La cuarta señal es que no puedas realizar actividades del día a día con tu muñeca. Por ejemplo, apretar un frasco o quitar la tapa de un frasco, que no puedas hacer unas pinzas, que no puedas hacer un desarmador, alguna llave de tuercas. Todas estas actividades de la vida diaria, si se te dificultan, lo más probable es que tengas debilidad tanto en la mano como en la muñeca. Y es muy importante identificar esos factores de riesgo de atrofia muscular o pérdida de movilidad articular. Porque si eso está sucediendo, lo mejor es acudir con tu fisio para que sepas qué es lo que está pasando y recuperar la fuerza en tu muñeca. Por último, otra señal de que probablemente tengas ya debilidad en tu muñeca, en tu mano o en tu antebrazo, es que cuando aprietas cosas se te abren las manos. Por ejemplo, cuando cargas las bolsas del súper, que si antes las cargabas fácilmente, ahora las cargas y se te empiezan a abrir las manos, los dedos se empiezan a extender y ya no soportas el peso de algo tan sencillo, muy probablemente ya estás presentando debilidad. Lo mismo pasa a la hora de, por ejemplo, subirse al transporte público, agarrarse en el camión y que en los angoloteos ya se te suelte la mano, ya no puedas mantener mucho tiempo la presión. Es otra señal de posible debilidad. Como les dije en el punto anterior, es muy importante acudir con tu fisio para que te haga pruebas musculares, te valore y sepa exactamente qué es lo que está sucediendo y también poder corregirlo. Pero bueno, esas fueron las cinco señales para saber si tienes una muñeca fuerte o débil. Y sin más que decir, si creen que faltó alguna otra señal, póngalo aquí abajo en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video con más contenido.